Música Segundo bloque aquí en Una Pasión, recordá, TVO Mendoza en nuestro Facebook, arroba TVO Mendoza en nuestro Twitter para que te comuniques con nosotros y es momento de cambiar de categoría, de pasar una categoría más abajo que independiente, pasamos a hablar del torneo federal A, donde los mendocinos siguen peleando, siguen luchando por un ascenso a la B nacional en el próximo semestre. Primero hablamos de gimnasia, el equipo que más chances concretas tiene. El Lobo no tuvo la mejor de las presentaciones en el pentagonal final que está disputando, donde empató 0-0 con Agropecuario de Carlos Casares. El Lobo de esta forma suma una unidad, fue el primer partido, fue el debut, abrió el pentagonal este choque. El puntero por ahora, Mitre de Santiago del Estero con tres unidades que venció a gimnasia y tiro de salta por 3-1. El Lobo de a poquito empezó a levantar su imagen, empezó un poco dormido, pero con el pasar de los minutos empezó a acomodarse en la cancha, tuvo algunas situaciones y sobre todo tuvo el polémico arbitraje de Luis Lobo Medina que le anuló un gol a la gimnasia en el primer tiempo, que lo vemos a continuación. Recibió a Patricio Cucci, la pelota en el palo y Alvarenga por atrás la empujaba, pero de esta forma gimnasia no pudo convertir porque fue anulado el tanto por Luis Lobo Medina, el tucumano que dirigió el partido, gimnasia que formó con Ezequiel Viola, Gerardo Corbalán, César Leguizamon Arce, Jair Marín, Nicolás Inostrosa, Neri Espinosa, David Garay, Santiago Domínguez, Sergio Oga como enganche, Pablo Palacios Alvarenga y Patricio Cucci. Y recordemos que gimnasia va a tener fecha libre en la próxima presentación de este torneo federal. No va a tener que jugar partido, pero sí tiene que enfrentar a Quilmes por la Copa Argentina. Gimnasia es uno de los cuatro clasificados para la siguiente instancia de 32 avos de final de la Copa Argentina y va a estar jugando en cancha de Temperley frente al conjunto cervecero. Viajarán un gran número de jugadores, todavía Alanis no ha dado indicios si preferirá jugar con titulares, si preferirá jugar con suplentes. Lo cierto es que por ahora gimnasia tiene que resolver su problema para el próximo partido. ¿Por qué? Porque como vemos ahí, Gerardo Corbalán fue expulsado, no podrá estar presente frente a Mitra de Santiago del Estero, tampoco Neri Espinosa, que acumuló cinco tarjetas amarillas y no podrá ser de la partida frente a los santiagueños. Sumado también a la lesión de Leguiza Monarse, que tiene un desgarro en el esquiotibial derecho y no podrá estar desde el arranque tampoco frente al conjunto de Mitra de Santiago del Estero. Y también al jugador Nicolás Sinostrosa, el número tres de gimnasia, que se había ganado el puesto con el pasar de los partidos y que sufrió un esguince grado tres en su tobillo. No podrá estar presente también cuatro bajas en defensa. Más Espinosa, lo que tendrá que solucionar a la NIS para el próximo partido del conjunto del Lobo en el torneo Federal A, en este pentagonal, que reúne a los cinco mejores equipos, a los cinco equipos que dieron la mejor performance, que mostraron más regularidad a lo largo de todo el campeonato y que poco a poco empiezan ya a terminar de desmontar quién será el equipo que ascenderá a la B nacional, que le hará compañía a los equipos que militan esa categoría. Por ahora gimnasia tiene una unidad, al igual que agropecuario. Está por encima de Gimnasia y Tiro de Salta, que perdió su partido correspondiente a la primera fecha frente a Mitre, como bien decíamos, que es el líder. Ahora gimnasia tendrá que viajar hacia Mitre de Santiago del Estero para enfrentar al conjunto que arrancó ganando. Después tendrá que recibir en condición de local a Libertades Unchales, que es el otro equipo que participa. Y finalmente cerrará la presentación viajando a Salta, enfrentando a Gimnasia y Tiro de dicha provincia, para ver si Gimnasia tiene la chance de poder ascender de forma directa. En caso de que Gimnasia no lo consiga, todavía puede meterse en la revalida. Entraría directamente en cuartos de final de dicha instancia. Va a tener la posibilidad también de a través de llaves conseguir el segundo ascenso que otorgue el federal. Hablando de revalida, vamos a ver a los equipos mendocinos que están en dicha zona. Están en la revalida. Recién empieza esta llave, recién empieza la zona revalida, pero Maipú se trajo un empate muy importante desde Posadas. Se trajo un empate muy importante desde Misiones. Fue 2 a 2 para el conjunto dirigido por el chaqueño Bermegui. El pampero Coria convertiría el primer tanto para el conjunto dirigido por Bermegui. Como bien decíamos, notaría de esta forma el pampero interminable, que parece que siempre se retira, que parece que siempre va a dejar el fútbol, pero que por el momento le sigue dando alegrías al conjunto de Maipú. Empataba las acciones para Guaraní, Federico Martínez. Luego Franco Domínguez nuevamente para el conjunto cruzado. Pondría el 2 a 1 para la alegría de todo el pueblo botellero. Pero a pocos minutos del final, Federico Martínez nuevamente igualaría las acciones. Pondría el 2 a 2 para el equipo del norte de nuestro país, que estará jugando la revancha aquí en nuestra provincia el día miércoles a partir de las 21 a 30 en cancha de Maipú. El botellero que obtuvo un gran resultado en condición de visitante. Una cancha difícil, mucha temperatura, mucha humedad en el norte de nuestro país para poder enfrentar al conjunto de Guaraní Antonio Franco, que tiene la camiseta muy parecida a la de River. Blanca con la franja roja cruzándole el pecho. De esta forma, el conjunto cruzado obtuvo un 2 a 2 que lo deja bien parado en la serie. Recordemos, es el mejor equipo de las zonas de la reválida. Fue el mejor equipo de los que competían en la zona reválida y tiene la chance de, en caso de cruzar esta llave, de pasar a Guaraní Antonio Franco, enfrentarse con defensores de Villa Ramallo. Equipo duro, equipo difícil, equipo que ha sabido estar muy cerca del ascenso en otras oportunidades. En este caso, Maipú, en caso de eliminarlo a Guaraní Antonio Franco, tendrá la chance de enfrentarse con el conjunto de Villa Ramallo. Por ahora, el chaqueño Bermegui tiene que volver a ordenar las piezas, tiene que volver a pararse en cancha y tiene que lograr armar este equipo para el partido de vuelta, que estará diciendo, como bien decíamos, el miércoles a partir de las 21.30, cuando el cruzado reciba a Guaraní Antonio Franco y se intente quedar con la primer llave de la reválida, de las 9 llaves que tiene que pasar Maipú para poder conseguir el ascenso. Buen empate el que se trajo desde Misiones entonces el conjunto cruzado y otro que se trajo un buen empate, le pedimos disculpas porque no tenemos las imágenes del partido, pero es importante decirlo, es Gutiérrez Sport Club, que empató en la provincia de Buenos Aires, empató con Rivadavia de Lincoln, fue 1 a 1 con el gol convertido por Nicolás Gato. De esta forma, el conjunto celeste también empató en su primer partido de la zona reválida, tiene las mismas circunstancias que el deportivo Maipú, en caso de ganar tiene que seguir avanzando llaves para poder conseguir el ascenso. La vuelta el miércoles a partir de las 4.30 estará jugando en su cancha, ahí en calle Boedo, en la Perrera, como le dicen popularmente, el equipo de Gutiérrez va a estar recibiendo por la vuelta a Rivadavia de Lincoln, se trajo un gran empate porque es una cancha difícil, porque el horario fue muy complicado, disputó el encuentro a la 1 y media del mediodía y jugó no solamente contra los 11 de Rivadavia, sino también contra la humedad complicada de la zona de Buenos Aires. Entonces, recordemos, va a estar jugando Gutiérrez a partir de las 4.30 frente a Rivadavia de Lincoln y después Maipú, a la noche, también por el departamento, estará representando a su equipo a partir de las 21.30 frente a Guaraní Antonio Franco, ambos partidos correspondientes a la vuelta de las reválidas para intentar seguir rumbo el camino al ascenso. La perspectiva, el análisis de lo que son los equipos más importantes de la provincia de Mendoza, a lo largo y a lo ancho de todo el país, lo seguimos a todos lados y nosotros nos despedimos desde aquí, será hasta que el deporte nos vuelva a convocar. Un abrazo grande para todos y que tengan una muy, pero muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!